Hola, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy voy a continuar reaccionando a recintos de cobayas de mis suscriptores. Antes de ver cuál es la primera imagen de esta video reacción, quiero invitarte a ti a que si aún no me envías las imágenes del recinto de tus cobayas, lo puedes hacer. De este lado te voy a estar dejando mi correo electrónico para que me envies tus imágenes y yo con mucho gusto estar reaccionando en próximos videos. Ahora siento tus cobayas, sin más que decir, vamos a ver cuál es la primera imagen de esta video reacción. Comenzamos con las imágenes que me envía Irati. ¡Qué bonita cobayita! ¡Vean! Es que, a ver, los patrones, los colores en cada cobaya son únicos. Y vemos que tiene negro con blanco y una pequeña mancha de color café, pero muy leve, creo, ¿eh? Por la imagen se ve así. Aquí tenemos como que están dando perejil, algo así, no sé qué sea, o tomillo, no sé. Es que no sé qué hierba es esta, pero recuerden, este tipo de hierbas, a ver, ubico la hojita, pero no recuerdo bien el nombre. Son aromáticas, son para dar sabor, para dar olor, para aromatizar y, pues, que se vuelva un poquito más concentrado el sabor. Yo la verdad es que no recomiendo dar nada de esto, mejorana, tomillo, perejil, cilantro, romero, entre otras más. No las recomiendo para dar a las cobayas. Son muy fuertes, pueden lastimar mucho el estómago de las cobayas. Ellas por comerlo comerán porque son muy glotonas, todo llegan a comerse si se los damos. Pero están ustedes, están nosotros, darles lo mejor, que sea todo apto y que no les vaya a hacer daño. Hay una palanqueta encima, las palanquetas así de granos, tal cual, no lo recomiendo por el tema de la dentición de una cobaya y por qué realmente dar eso así no es lo mejor. Vamos a ver la siguiente imagen. La jaula, la jaula es muy pequeña, mínimo por cobaya, les decía, es un metro por un metro. Además de que, recuerdenlo siempre, las cobayas son animales gregarios. ¿Eso qué significa? Que mínimo debemos de tener dos, porque si solamente tenemos a una, lo más probable con cobayas es que no se llegue a adaptar a estar sola y por ende termine deprimiéndose, no va a querer comer, no va a ser activa, no va a querer salir, va a estar un poco aislada, se va a sentir muy muy sola y eso va a afectar su estado emocional. Ahora, vemos que hay una casita escondite debajo, pudiera llegar a funcionar a modo de refugio, pero yo te recomiendo agregar más, agregar más refugios, claro, la jaula no lo permite, es pequeña. El sustrato, son frutos cegos para que se afilen los dientes. Esto va bien, pero para roedores, para cobayas yo te recomiendo, además del heno, sí, dar pellet y además de eso, colocarle juguetes de madera aptos para roedores o algunos minerales aptos para conejillos de indias, conejos, hámsters, pero no para banquetas, esto no va para este tipo de roedores, ¿ok? Vamos a regresarme una imagen atrás, vean aquí está esta hierbita que les decía que no ubico bien que sea, parece tomillo, perejil, algo así. Vamos a ver la siguiente imagen, el sustrato te recomiendo utilizar linars, tapetas de absorbentes, manta polar y bajo empapadores, lo que ustedes quieran que les ayude, pero que sean reciclables. Este tipo de sustrato no viene bien para ningún roedor, así que no utilicen sustratos de viruta, de madera, ¿ok? Bueno, no es viruta como tal, es un pellet, pero es de madera. Le encanta morderlos y empujarlos. Sí tiene juguetes mordibles de madera, está muy bien, pero lo otro no. Más bien, si a estos les encanta morder y empujar, yo te recomiendo integrarle a otros dos o más, los que tú quieras. Y bueno, ahora me paso a las imágenes de Samuel, de su cobaya Luna. Bueno, Luna es una cobaya hermosa, estaba allí como refugiándose, como que ese huequito le da seguridad. Vemos que está en una esquina, que hay una como cobijita, mantita, debajo hay como un forro de plástico. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, Samuel me dice, Hola Lexi, no estuve en el directo de Cobayas el viernes y el corral de mi cobaya Luna. Luna, saludos para Luna y para ti, muchas gracias por verme, Samuel. Es de 75 por 60 por 40. Es muy pequeño. Y bueno, acá me pone, es muy chiquito, entonces se lo voy a cambiar a uno más grande. Y es pequeño porque ella apenas es bebé. Cuando la adquirí, le vi algo raro en sus patitas. No sé, bueno, todo esto lo vamos a ir viendo, ¿eh? Lo tengo subrayado, pero lo quiero aclarar después. Esto de las patitas lo vemos después. No sé si sea porque se peleó con sus hermanos o qué otra cosa sea. Mira, no sé si el eno está bien. No sé cómo enseñarle a que haga popó en la arena. ¿Qué hago? Mira, con cobayas es súper difícil enseñar a una cobaya que haga sus necesidades en un recipiente. De verdad, es algo anormal. Las popós van a estar por todas partes y la orina con cobayas también. Así que va a ser difícil. No lo llegan a aprender, de verdad. A lo mejor uno o dos casos por ahí se den, pero es algo que con las cobayas es casi que imposible. No se puede, es que es bien complicado. Por eso lo ideal es como tener cositas reutilizables por si la cobaya se orina aquí, se orina allá, se orina, pues donde realmente ella decida. Quitar todo lo mojado y volver a poner algo sequito. Y la que piensa hacer va a ser de un metro con cincuenta por cuarenta, ¿ok? Otra pregunta, aunque sigue estando justo, pero bueno, solamente tienes a una cobayita que es luna. Igual yo te recomiendo adoptar a otra. Sé que es difícil, sí, pero también es difícil para ellas estar solas. Son animales gregarios. Es como en humanos, también los humanos somos muy gregarios, nos gusta convivir, nos gusta socializar y a veces la soledad a ciertas personas pues se les complica. Lo mismo con cobayitas, ¿ok? O a otros sí les encanta estar solos, pero no por toda la vida, ¿saben? O sea, la cobayita en ese caso sí estará sola toda la vida, si así lo deciden sus cuidadores. Un humano le gustaría estar solo y disfrutar de su tiempo a solas, pero por un día, por dos días, por unas vacaciones. Pero después regresa al círculo social o vuelve a tener relación con personas. Es que vas a la tienda y tienes relación con tus mismos. Con cobayas no sería así cuando solamente se tiene a una. Y bueno, dice por acá. Otra pregunta, ¿es que en el mercado que voy a comprar comida para mis animales hay una comida que dice que es para cuyo y conejo? ¿La puedo comprar? Lo ideal sería que no, Samuel. Porque, mira, este tipo de alimento no viene en los valores nutricionales y si llegaran a venir, los conejos y los cuyos, si bien llevan una alimentación parecida, pero los conejos no necesitan una dosis extra de vitamina C y las cobayas sí. Entonces, no te recomendaría este tipo de alimento. Tal vez tú lo ves que es adecuado porque es pellet, porque a lo mejor es más sencillo de encontrar en un mercado que en una tienda de mascotas. Sí, pero los ingredientes, las cantidades, no sé si cumpla con los valores nutricionales. Les decía, puede llegar a engordar a tu cobaya, a crear deficiencias, no aporta vitamina C. ¿Sabes? ¿Le puedo dar pasto en vez de heno? No. El pasto no tiene los mismos valores nutricionales, el aporte de fibra no es el mismo, de hecho contiene demasiada agua. Puede venir contaminado, además de que no es el mismo aporte de fibra, ¿ok? Lo ideal siempre es el heno, el heno es más fibroso, ayuda en los procesos de digestión, es más durito, va a desgastar más los dientes de las cobayas y demás. Y le tengo ese sustrato porque todavía no he podido comprar la tela tipo polar y el bebedero es así, pero está limpio. Y cuando tenga dinero le compro el bebedero. Pero claro, cuando ustedes puedan, cuando a ustedes se les facilite, de momento les pueden poner cuanquitos, de momento pueden reutilizar recipientes, de momento pueden hacer cosas que hasta estamos reutilizando. Algunas cosillas que ya tenemos por aquí, las volvemos a reutilizar, ¿saben? Y también le empiezo a hacer la marca escondita desde Bogotá, Colombia. Ok, saludos hasta Bogotá, Colombia. De verdad, muchas gracias por verme, Samuel. Saludos para ti, para Lunita. Y cuando puedas hacerle lo que me comentas, hazlo. De verdad, tu cobayita te lo va a agradecer, va a ser más feliz. Tenlo muy presente que sí. Vamos a ver la siguiente imagen. Oh, ok. Aquí tenemos las patitas, tal vez por el piso, el suelo donde la tenían. Peleas en cobayas es que es muy raro. Claro que se dan, se van a dar cuando no son compatibles y demás. O cuando son muy dominantes entre machos por hembras. Las más, si las tenían donde hay mil hembras, es un ejemplo, donde hay, pongámosle diez hembras y tres machos, pues los machos se van a pelear por las hembras. Y entre hembras también pueden haber alguna riña, ¿saben? Es que no hay cierto control dependiendo del lugar donde adoptaron a la cobayita. Pero estas heriditas o esta coloración en estas patitas y también como que están inflamaditas un poquito, las noto, las alcanzo a notar un poquito inflamadas. Puede ser debido a un mal piso donde las tenían, ¿saben? A un muy mal sustrato, a un muy mal piso. Pero bueno, me gustaría ver cómo están sus patitas ahora. De todas maneras acudan con un veterinario en exóticos porque es que no es normal esta coloración, ¿saben? Vamos a ver la siguiente imagen. Vean, aquí escribieron Luna. Uy, y pusieron la fecha, me parece, de cuando la adoptaron. Muy bien. Vamos a ver la siguiente imagen. Ok, aquí es donde está Lunita. Pues si es pequeñito, entre más grande y más espacio tenga la cobayita, mejor. La manta polar, ¿cuánto la pueden conseguir y demás? Claro que sí, de a poco en poco. Vemos por acá, esto es muy difícil, ¿eh? No lo comprenden. Con conejos va bien, que los conejos no son redores. Son labomorfos, pero les daba el ejemplo. Con conejos van bien, con hamsters van bien, ¿saben? Pero con cobayas no. No se puede, es muy difícil, de verdad, demasiado. Vemos que el heno no tiene una enera, te recomiendo hacer una enera. Les dejo por acá dos videos, bueno, uno con el tutorial de eneras para cobayas, ¿ok? Que se me va al aire. Pero bueno, eneras para cobayitas. Y por acá tiene el pienso. Espero que este PD sí cumpla con los valores nutricionales, que es lo que yo les recomiendo para que sus cobayas estén bien alimentadas y no las vayamos a hacer engordar y demás. Los trocitos de, ¿cómo se llama? Apio. Les recomiendo colocarlo en un cuenquito aparte. Porque es que aquí, como contiene agua el apio, puede mojar el pienso y al final no va a estar durito. Se puede volver una sopa, puede estar aguadito, flojito y al final la cobaya no se lo va a querer comer. Así que bueno, con este suetercito pudieras hacer como un colchoncito o tratar de hacer como una camita. Si ya tienes como este tipo de tela, aunque hay mucha pelusa que se puede atorar en las patitas, en las uñas de la cobaya, yo te recomiendo mejor con manta polar hacer casitas, camitas, colchoncitos. Porque, a ver, sí puedo reutilizar ciertas telas, pero es que esta de aquí es como estambre, ¿no? Si tú notas que se atora tu cobaya sus deditos de aquí, habrá que pensarlo. Pero si no se atora y ves que no pasa nada, pues bueno, puedes hasta hacer camitas o colchoncitos con esta tela. O algunas hamacas también vendrían bien. También puedes agregar también algunos juguetitos a las collas, también les divierte tener juguetes a los cuales empujar con su nariz, con su trompa, morder algunos túneles, también hay para cubayas, les hacía algunas hamacas, algo así que les ayuda a mantenerse, pues, más entretenidas. Y bien, hemos llegado al final de esta video reacción. Espero que esta video reacción te haya gustado mucho. Y pues sí puedes dejar un me gusta. Recuerda también que puedes suscribirte abajo en el botón rojo. Y sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en un próximo video. ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete!